hola cómo están primero que nada darle las gracias a word camps de costa rica por tenerme dentro de esta charla donde vamos a hablar sobre cómo legalizar tu negocio bueno y es que para legalizar tu negocio en costa rica se necesitan una serie de pasos que aquí es donde vamos a dar una guía de cómo vamos a poder ir haciendo cada uno de todos estos en esta diapositiva vamos a voy a solicitarles que escaneen este qr para que puedan acceder a un resumen es un poco más detallado inclusive de lo que yo voy a estar exponiendo en este momento en este libro van a poder ver los links donde pueden accesar en diferentes páginas a nivel de costa rica para que puedan posteriormente seguir todas las instrucciones que yo les voy a estar dando y vamos a empezar en materia cómo inscribirnos como persona física o jurídica ante el ministerio de haciendo uno de los primeros pasos que vamos a tener que hacer es inscribirnos ante el ministerio de hacienda del ministerio de hacienda es tributación más conocido popularmente como tributación y acá lo que vamos a necesitar es que tengas tu cédula de identificación a mano ingresar al link que les estoy indicando y posteriormente completar los pasos que ya vamos a ver y cuando ustedes ingresen al link van a ver que tienen una opción donde dice registrarme entonces ustedes van a poder empezar a registrarse como contribuyente es la primer el primer paso el primer paso va a ser ingresar a la página y registrarnos dentro de la página dentro de los pasos vamos a empezar a poner nuestro número de cédula ya sea el tipo de documento de identificación que nos van a pedir va a ser siempre va a ser como persona física o como persona dimex si tienes si no estás reconocido acá en costa rica no vas a poder inscribirte en el ministerio de hacienda que hay una de las cosas que vamos a necesitar es siempre va a ser la persona física la que va a hacer este registro entonces en este caso vas a tener que poner tu todo y completar los datos que te van a pedir cuando tú completas los datos que te van a pedir que son muy fáciles por eso es que tienes que tener la cédula a mano y algunos estos pasos ya los vamos a ver dentro los vas a ver dentro de la web es muy fácil te van a pedir el número de identificación la fecha de vencimiento tu fecha de nacimiento y posteriormente te van a enviar esta tarjeta virtual que estás viendo acá eso son parte de la información que vamos a estar necesitando entonces qué es lo que pasa que si tienes una personería jurídica o una sociedad vas a necesitar tener el representante legal tener acceso a la plataforma porque las personas jurídicas no ingresan en sí como un ente un ente externo sino que la persona que se encarga de presentar las declaraciones va a ser el representante legal o en ese caso es la persona que se autoriza pero en este primer paso vamos a tener que hacerlo así ok cuando ustedes ingresan van a ver estos van a ver estos menús entonces ya ustedes ingresaron ya les descargaron la tarjeta dinámica que la vemos en la primera anterior y vamos a ingresar en la página del ministerio de hacienda vamos a poner nuestra cédula la contraseña que pusimos en algún momento y vamos a poner nuestra tarjeta dinámica posteriormente vamos a poner todos los numeritos que decía la tarjeta dinámica ok bueno dentro de todo esto tenía la contraseña verdad la cédula y la contraseña ok cuando ingresamos a la página vamos a encontrar un menú en ese menú vamos a escoger lo que está en la tercer en la firmina de abajo y en ese menú vamos a escoger donde dice declaración para registrarse para el registro tributario vas a pinchar ahí y vamos a continuar a llenar cada uno de los pasos ahora sí vamos a proceder a completar el formulario el formulario trae información básica y tiene que ser actualizada de tu negocio de tu empresa a nivel personal o a nivel jurídico entonces qué es lo que nos va a pedir nos va a pedir una ubicación a nivel de título de la empresa entonces ella va a pedir información de la empresa y va a pedir información de la persona física también del representante legal entonces una de las cuando ustedes les pregunten entonces solicita una en una columna va a solicitar el número de nice entonces el número de nice es el número que ustedes les llega en el recibo de fuerza y luz si lo tienen lo colocan porque esa es una manera también de ellos para poderse ubicar físicamente a nivel de dirección entonces es como un complemento que tienen para poder ubicar es importante de que los correos electrónicos estén actualizados y los números de teléfono tributación siempre se va a comunicar con ustedes por medio de un correo electrónico y el correo electrónico cae en la plataforma de ATV que es donde ingresamos anteriormente y esa plataforma les va a dar un aviso al número de teléfono o al correo donde ustedes están están registrando toda la información ya sea física o sea jurídica entonces vamos a escoger una actividad esta actividad por entonces empiezas a poner palabras claves servicios profesionales hay algunas categorías un poco genéricas entonces empiezas a buscar la información buscas una que esté un poco más alineada con tu negocio y posteriormente le das guardar y el documento el documento que llenaste para desplegar tres archivos esos tres archivos es importante que los descargues y los guardes porque uno de ellos hay que imprimirlo y colocarlo en tu negocio en el caso de que haga falta o inclusive presentarlo ante una entidad bancaria para que se puedan posteriormente habilitar cuentas bancarias ok dentro de las obligaciones una vez de que yo me registro en tributación como contribuyente que fue el paso anterior son dos pasos diferentes entonces vamos a tener claro uno primero es en registrarme en la plataforma el que yo esté registrado en la plataforma no implica el que yo esté en este momento tributando pero cuando yo completo el formulario donde ya me registro como contribuyente ahí sí voy a tener que empezar a regir con todas las obligaciones que en este momento les voy a comentar cuáles son las obligaciones de todo contribuyente presentar sus declaraciones de manera mensual estas declaraciones se presentan 15 días después de que sea concluido el mes en este caso ante el ministerio de hacienda vamos a presentar en el caso de que sean cualquier tipo de servicio que no sea alquileres vamos a presentar el impuesto al valor agregado cuando la persona tiene alquileres presenta también un formulario que se llama de 125 que ese es una declaración de renta que ahora está se presentan juntas de manera mensual y cuando tienes locales de alquiler casos de alquiler presentas esos dos formularios a fin de año no tienes que presentar ningún ok después vamos a ver esta vas a presentar de manera anual que sería un periodo que se comprende de enero a diciembre vas a presentar lo que es una declaración de renta que es un resumen de todos los ingresos y gastos que tuviste tú durante el mes y además bueno hay un régimen especial hay varios regímenes especiales pero en este caso vamos a comentar el régimen de el régimen de simplificado que es el que normalmente utilizan las pulperías macrobióticas algunas licoreras algunas algunos centros que están especializados a cosas muy particulares entonces ahí ese régimen aplica de que las declaraciones de renta y de iva se presentan cada tres meses y para hacerlo estás basado en lo que es no es las compras pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante y además además de todo esto está el régimen simplificado implica traer lo que es renta y ventas como les dije anteriormente ok si tienen alguna consulta pueden hacerla en este momento si no vamos a continuar una vez de que estamos inscritos en tributación ya podemos proceder a registrarnos con alguna de nuestras de las metodologías que existen actualmente para poder facturar y ahora en costa rica es obligatorio tener facturación electrónica a excepción del régimen simplificado que era el último régimen que les comenté anteriormente qué es lo que pasa hay dos maneras de inscribirse en a nivel de factura electrónica o no es por medio del sistema gratuito que tiene la tuba y otro es por un sistema pagado hay una serie de sistemas que se encuentra en este momento a nivel local para que que se paga una suscripción ya sea por factura o ya sea por una anualidad donde tienes acceso a x cantidad de facturas esto nos permite tener reportes de toda la documentación que nosotros hacemos ok que es importante considerar cuando vayas a comprar un facturador o adquirir un facturador vas a tener que ingresar a la página del ministerio de hacienda a la opción que se llama registro único tributario y perdón vamos a ver el menú entonces en el menú hay una opción que se llama comprobantes electrónicos ahí vas a ir siguiendo los pasos en el caso de que esta información todavía te queda un poquito con duda todas estas guías se encuentran dentro de la página del ministerio de hacienda y esos algunos de esos links los vas a poder ver también en el manual que descargaste al inicio vas a descargar una llave criptográfica esta te va a decir que genere y te va a decir que vas a necesitar una clave esa clave son cuatro dígitos que puede ser 1 2 3 4 y porque posteriormente los vas a tener que digitar en tu facturador entonces cuando vas a configurar el facturador vas a tener que tener una llave criptográfica que es un archivo que se genera automáticamente desde la página desde la página del ministerio de hacienda se genera un archivo y si no lo puedes abrir es como un link citó donde trae todos tus datos y ese es el que vas a tener que pegar en el facturador y posteriormente te va a pedir el pin que es el que acaba de poner cuando estés configurando el facturador hay una parte donde te va a pedir contraseña esa contraseña no es la contraseña de la tv no es la contraseña del facturador sino que es la contraseña que registra tributación dentro de el sistema de atv entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar también al área de comprobantes electrónicos y vamos a descargar la tercera opción que es la que dice contraseña entonces esa es la contraseña vas a darle a aceptar y vaya va a descargar una serie de documentos que los ves a cada mano derecha y esos documentos este documento trae unas claves unos códigos en unos códigos para que los copies y los pegues en el facturador entonces cuando te pide comprobante cuando te pide perdón cuando te pide contraseña le vas a poner esos números la recomendación es que ustedes deben copiar y pegar en un word para que puedan guardar la información posteriormente esos son algunos de los pasos para que puedas tener una guía de cómo poder hacerla el registro en la facturación electrónica una de las cosas que vamos a necesitar para facturar es el número de cáliz encuentra tú cómo vamos a encontrar el cáliz entonces el cáliz es el catálogo de bienes y servicios y éste agrupa una serie de categorías de manera jerarquizada entonces que lo que pasa es un código de 13 dígitos que vamos a tener que ponerlo cuando vayamos a facturar por ejemplo en mi caso yo doy servicios profesionales de contabilidad y mi código cannes es hay una serie de códigos cáliz que yo puedo utilizar qué es lo que tengo que hacer puedo venirme a la página de el banco central que es la que estoy poniendo acá ese link de esa página lo pueden ver en el manual también y vamos a hacer vamos a buscar qué sé yo vamos a ponerle palabras claves las palabras claves normalmente en el sistema cabis no son tan exactas como nosotros lo vemos lo lo tenemos entonces puedo ponerle contabilidad y en contabilidad ya ella me va a aparecer algunas opciones es importante que ustedes tomen el dígito más grande que aparezca acá en la pantalla en la pantalla del banco central porque esa es la que al final vamos a poder utilizar dentro de el facturador si utilizamos un facturador que está pagado no algunos facturadores me van a dar una serie de opciones de códigos cabis eso facilita mucho entonces por ejemplo si dice confección de brácles como uno de los ejemplos que viene acá en la primera entonces yo puedo ponerlo en mi facturador y posteriormente ponerle elaboración de frenillos o el nombre más acorde a la actividad popular que se hace si tienen alguna duda igual si no continuamos una de las cosas y uno de los pasos que es importante de realizar es los permisos de funcionamiento qué son los permisos de funcionamiento bueno hay dos cosas cuando nosotros vamos a entablar hacer alguna actividad hablemos de dos situaciones diferentes uno yo estoy haciendo un producto casero un producto y puede ser comestible y yo quiero posteriormente poner en residencia puede ser una ventanita para poder vender mi producto entonces en ese caso vamos a tener que hacer algunos de estos todos estos pasos todos estos pasos que voy a explicarles no aplican para todo son aplican son importantes de realizar pero ellos no son exclusivos para una u otra cosa que lo que primero que tengo que dar que hacer entonces yo tengo mi ventanita y yo yo quiero hacer mi ventanita ya legalizada entonces yo voy a ir dirigirme a la municipalidad del lugar respectivo de la provincia en donde me encuentro y voy a hacer una solicitud de uso de suelo el uso de suelo es importante recomiendo que se haga para no solamente si ustedes van a legalizar un negocio sino también si ustedes van a querer comprar un lote para posteriormente construir y esa construcción tiene un objetivo específico el uso de suelo te va le te va a decir cuáles son los usos o qué tipo de comercialización se puede hacer en ese lugar por ejemplo si yo compro un lote en un residencial y lo que voy a querer poner posteriormente es una pulpería o va a ser este una guardería yo voy a pedir primero el uso de suelo para saber qué tipo de actividades puedo generar ahí entonces vamos a pedir el uso de suelo la municipalidad me va a decir en este lugar usted puede poner hacer actividades que se yo de recreativa de fútbol 5 o que ellos te van a decir un poco ampliado qué es lo que puedes hacer una vez de que tú sepas que el lugar donde estás definiendo que vas a colocar tu actividad exacto para lo que necesitas entonces ahí llenamos un formulario en el ministerio de salud donde vas a pedir un permiso sanitario de funcionamiento que es lo que dice el ministerio de el ministerio de salud te va a decir estás completamente adecuado para poder ejercer este tipo de trabajo entonces yo quiero poner mi venta de pancitos yo ya sé que puedo hacer posteriormente una sudita en el lugar donde está porque mi uso de suelo me lo permite entonces procedo a sacar un permiso de sanitario de funcionamiento ante el ministerio de salud cuando ya tenga este paso lo que pasa es que para hacer el segundo paso voy a necesitar el primer paso ok y posteriormente vamos a ir a pedir ya que me den la posibilidad de aperturar la ventanita verdad que quiero hacer en en este lugar entonces voy con los dos documentos anteriores a solicitar una patente municipal una vez que se tengan los dos temas anteriores entonces son cosas diferentes es importante que si ustedes quieren saber algo para posteriormente comprar un terreno posteriormente quisiera hacer esto entonces pueden hacerlo con el uso de suelo inclusive si ustedes solamente quieren hacer los pancitos y ponerle su registro sanitario entonces para eso vamos a necesitar el punto 2 si tienen consultas si no vamos a continuar que uno de los temas que va a ser importante a la hora de legalizarnos es la inscripción en la caja costarricense del seguro social ya sea como trabajador independiente o como patrono es importante que ambos siempre se tienen que registrar de manera independiente por ejemplo sofía garcía va a registrarse como trabajadora independiente y también va a registrar la empresa entonces de lo que pasa que la empresa posteriormente va a ser la que va a tener empleados contratados entonces esa es la que posteriormente también vamos a tener que registrar como una sociedad o inclusive sofía como trabajador independiente y sofía como dueña de una actividad en un negocio que tiene una serie de colaboradores se puede hacer a nivel jurídico o a nivel o a nivel también es personal ok que vamos a hacer entonces muchos de estos trámites se pueden hacer por medio de la página de la caja costarricense del seguro social o si no sea en la página web o si no sea persona directamente en las oficinas de ellos deben de tener en el caso de registrarse como trabajador independiente tres meses de estar inscritos como trabajadores dentro del ministerio de hacienda porque te van a pedir un récord de cuánto ganas han sido tus ingresos durante esos tres meses y empiezas a te van a pedir eso y posteriormente si vas a tener empleados entonces si vas a tener colaboradores te van a solicitar la información básica de los colaboradores cuál es la información básica el número de cédula la fecha de nacimiento el tipo de profesión que están ejerciendo y además te van a pedir el salario horarios horarios de descanso entonces toda esa información la tienes que tener lista con anterioridad al ir a la caja además cuando empiezan las funciones pueden haber empezado durante el mes pero también puede que todavía la actividad de la empresa no se haya presentado cuando te registras como patrono es importante que consideres que los primeros cuatro días hábiles del mes tienes que presentar una declaración un reporte en la página del ministerio del perdón en la página de la caja costarricense donde vas a indicar cuál fue el salario que le pagaste el mes anterior a ese trabajador cuánto si hay alguna característica particular que trabajó menos días que estoy incapacitado x entonces toda esa información se presenta mes a mes posteriormente la caja te va a generar una factura que tienes que pagar entre los días 17 y 20 de cada mes si no tenemos consultas continuamos declaraciones a presentar una vez que te has inscrito ante el ministerio de hacienda es importante que se consideren estos tiempos de entrega ya que son obligaciones que van a tener que quedar de manera regular en los días 15 de cada mes vas a tener que presentar lo que es la declaración 104 que es el impuesto al valor agregado la de 125 que aplica en el caso de que tengas alquiler alquileres estas dos se presentan de manera conjunta y en el caso de que sea régimen simplificado se presentan dos declaraciones también una de iva y una de renta pero cada tres meses hay que considerar que una vez al año se presenta la declaración de renta y la declaración de resumen de 151 resumen de proveedores y de clientes esa declaración ha tenido una un cambio entonces si tienes todas estas compras realizadas por medio de factura electrónica que tiene todos los respaldos no es necesario que la presentes porque los documentos electrónicos que tienen ya lo han ya lo han registrado por decirlo así entonces esa declaración si se omitiría solamente estaría prácticamente vigente para lo que son régimen simplificado otra de las cosas que es importante considerar cuando somos o trabaja o contribuyentes físicos o jurídicos es que las personas físicas y jurídicas tienen las responsabilidades que indica anteriormente pero las empresas jurídicas las sociedades van a tener otro tipo también de declaraciones son adicionales a las que indique anteriormente anualmente hay que pagar un impuesto a las sociedades que normalmente la fecha son febrero de cada año la sociedad también debe presentar anualmente que este normalmente nos va tirando la pauta el banco central y es una declaración que se llama registro de transparencia en esta es donde vas a actualizar la cantidad de acciones y los dueños de acciones de cada una de la del negocio de la sociedad que tengamos y además un timbre de educación y cultura que se va pagando normalmente el 31 de marzo es importante que tengas estos para el punto 2 que son la el registro de transparencia se va a necesitar firma digital esa firma digital es solamente para el representante legal las sociedades en sí no tienen una firma digital sino que es el representante legal aplica muy similar a lo que aplica en el ministerio de hacienda consultas si no tenemos consultas vamos a continuar y ya casi vamos a ir concluyendo y una de las cosas importantes que quiero comentarles son las diferencias entre los diferentes regímenes que existen actualmente existen cuatro regímenes en los cuales nosotros podemos adaptarnos uno que es el más conocido que es el régimen tradicional si es yo soy una profesional independiente me registro como servicios de contabilidad y en ese caso normalmente voy a tener siempre voy a tener que pagar el iva siempre voy a tener que presentar mis declaraciones de renta de manera regular de manera mensual está el régimen simplificado el régimen simplificado que si les voy a hablar un poquito más el régimen simplificado tiene diferentes características una de ellas es que ellos presentan sus impuestos declaraciones de impuestos tres cuatro veces al año de manera trimestral entonces que lo que pasa que se acumula lo que es enero febrero marzo y el 15 de abril presentan la declaración de iva y de renta se presentan juntos y tiene una particularidad y esa particularidad es que no se basa no no se basa en ventas en facturas realizadas sino en compras este régimen no tiene la obligación de tener factura electrónica de emitirla puede emitir un documento a mano puede emitir un un comprobante de la caja registradora y está avalado por el ministerio de hacienda de esa manera entonces qué es lo que pasa con este régimen que no todas las personas se pueden adaptar a él porque porque tiene una serie de requisitos uno de ellos es que no puede tener más de 10 empleados no tiene que no puede tener ventas mayores de x monto durante el año y siempre tiene obligaciones la obligación como hacer y esa no les he comentado es que va a pasar sus compras entonces qué pasa que tomo las compras de los tres meses en este caso que les comenté enero febrero y marzo sumo las compras que he realizado sin el iva y esa información la colocó en la declaración y automáticamente el sistema me va a decir cuánto es la tarifa que tengo que pagar entonces este régimen es muy utilizado para panaderías pulperías macrobióticas inclusive la parte de taxistas utilizan una metodología muy parecida el régimen especial de bienes usados este en este régimen es empresas personas que se encargan en la parte prácticamente comercializar artículos usados ya sea reciclaje puede ser esa parte de reciclaje tiene o eso es relativamente nuevo y si se adaptan a este a este régimen tienen que hacerlo y continuar durante dos años mínimo ok y está el régimen especial agropecuario que ese régimen es bastante nuevo empezaron a tener obligaciones hace poco y posteriormente él tiene una serie de características diferentes a la hora de presentar sus declaraciones ya que son las personas que se encargan del área de agricultura ganadería y hay unas características diferentes para este régimen consultas ok si no tenemos consultas vamos a ir finalizando y dentro de información que quiero dejarles por acá es que todos los trámites los podemos hacer de manera personalizada y acá les tengo un poco algunos costos aproximados en colones de lo que puede costar alguna actividad por ejemplo si yo voy a a querer inscribirme un sistema de facturación electrónica lo puedo hacer y voy a tener que pagar puede ser por factura o puede ser de manera anual los costos han estado variando porque ya se les cargó para ellos el que van a tener que pagar directamente ante la entidad en la que están ejerciendo la solicitud en los que van a tener que hacer pagos va a ser cuando usamos o hacemos solicitud de permiso de funcionamiento cuando vamos a hacer inclusive registros sanitarios y es importante que tengan eso claro porque así no van a hacer a sentirse que todas las cosas se pueden hacer solamente por intermediarios o que todas las cosas tienen un precio y que son un poco inalcanzable de hacer para ir concluyendo y parte de lo que se quiere con esta charla es que porque es importante que legalices tu negocio es importante porque te va a permitir ampliar que a nuevos mercados no vas a estar solamente en la informalidad sino que ya vas a estar un poco más relajado de que puedes hablar de tu negocio emitir un documento donde inclusive si antes solamente le vendías a la familia ahora vas a poder venderle a empresas asociaciones inclusive personas que también van a poder comercializar tu producto vas a ver de una manera prácticamente que obliga los resultados periódicamente porque porque como vas a tener que presentar declaraciones mensualmente entonces vas a ver cuánto fue lo que vendiste vas a ver cuánto es lo que realmente ganaste durante ese mes y qué ajustes vas a tener que ir haciendo porque vas a ir llevando una trayectoria un poco más continua de todo esto vas a poder acceder a diferentes planes de capacitación a diferentes inclusive temas de pymes temas de créditos temas de aceleración donde muchas empresas ya los están dando a nivel público a nivel bancario privado a nivel también bancario privado y público también nos están dando ok vas a tener la oportunidad de poder contratar personas de manera legalizada vas a poder dar la dar trabajo a otras empresas y lo otro es que vas a poder ser parte de la economía circular donde puedes vender puedes dar trabajo y también por supuesto ayudas a la al país y también para poder empezar a generar diferentes negocios también te tiras a otros mercados a nivel internacional y nacional ok y por último quería dejarles una frase que dice igual disney que es la forma de emprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo entonces con esta charla lo que quiero decirles es que es fácil no es fácil pero sí es importante que con las personas adecuadas y con la información adecuada te animes a formalizar tu negocio muchas gracias gracias gracias